¡Hola chicos! Llevo muchísimo tiempo sin subir ningún vídeo, lo siento, pero la vida ha sido súper, súper dura últimamente. Mi vida es súper estresante, que tengo cuatro niños y mi marido y yo tenemos que cuidarlos solos, no tenemos ayuda aquí y es súper estresante. Pero bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Pero durante el último año he tenido muchísimos problemas de salud, se me han ido acumulando y hace unos meses pues me dieron una diagnosis que me ha asustado mucho, la verdad. Después de diagnosticarme me sentí fatal, estaba súper deprimida, no quería hacer nada, no quería hacer vídeos, no quería hacer nada. Todo empezó hace un año, no sé si tenía algo que ver con la pandemia y el estrés que me provocó la pandemia, no tengo ni idea, pero todo empezó hace un año. Hice un vídeo que empecé a tener ataques de ansiedad, en aquel entonces yo no sabía que estaba teniendo ataques de ansiedad, yo pensé que me estaba muriendo, que estaba teniendo un infarto, pero no, resultó que eran ataques de ansiedad. Desde entonces pues sigo teniendo, ¿eh? De vez en cuando tengo ataques, pero no son tan fuertes, sé controlarlos y tal, pero bueno, esto es la primera cosa que empezó. Luego mi mandíbula empezó a descolocarse, cuando estoy comiendo de repente se me descoloca la mandíbula, tengo que comer muy despacio, con mucho cuidado. Pero luego cuando estoy durmiendo se me descoloca, realmente tengo que dormir así boca arriba para que no se me descoloca. Pero por la noche me tumbo de un lado y así cuando me tumbo se me cae la mandíbula y por la mañana está así y tengo que volver a ponerlo en su sitio. No me voy a morir de eso, pero bueno, es horrible, es una sensación horrible cuando tienes la mandíbula descolocada y no sabes si vas a poder colocarlo bien y en ese momento de colocarlo te asustas. Pero bueno, es otra cosa que tengo, no se puede hacer nada y yo, vale, pues tengo que vivir así. Luego he hablado de eso, que tengo un bulto debajo de la nariz que se ha hinchado de un líquido, cuando intento drenar el líquido se convierte en un herpes y luego vuelve el bulto. ¿Ves? Se puede verlo, está ahí. Y bueno, es otra cosa, ¿no? Y me irrita tener esta cosa en mi cara que no sé lo que es. También llevo un año con eso. Y luego la cuarta cosa, que llevo un año con esto, pero que al final me han diagnosticado con algo bastante grave. Llevo un año con picores muy fuertes y no puedo dormir por la noche, es súper incómodo, es horrible. Y me han diagnosticado con una enfermedad crónica que solo se puede tratar con esteroides y tengo que usar esteroides durante el resto de mi vida. Y si dejan de funcionar, pues ya no, ya no me pueden ayudar. Y se podría convertir en cáncer en el futuro. Cuando me dijeron todo eso, yo pues no sé, es que claro, es que ya no podía más. Es que son cuatro cosas que van acumulándose, ¿no? Los ataques de ansiedad, la mandíbula, el bulto ese ahora, esa enfermedad crónica. Y ya no podía más, no podía más. Pasé un mes como muy deprimida, no quería hacer nada, por eso no quería hacer vídeos de YouTube. Me daba mucha pena, ¿no? A mí misma, como pobrecita de mí. Y ya, pues después de un mes dije, vale, se acabó. Ya no puede ser la víctima. La única persona que te puede ayudar eres tú. Y tú, pues tienes que salir de esto y tienes que hacer algo al respecto. Empecé a mirar el aspecto psicológico. Todo lo que tengo está relacionado con el estrés. En donde, Dani, mi vida actual es súper estresante. Ni puedo hacer este vídeo, ¿ves? Es que siempre tengo a uno encima de mí. Ahora Luca está dormido, pero él normalmente está llorando todo el rato y quiere estar en brazos todo el rato. Y cuando él duerme, ella aprovecha para hacer lo mismo. Sí, mi vida es súper estresante. Eso no se puede hacer nada. Pero bueno, mientras los niños vayan creciendo, yo no voy a añadir más estrés a mi vida. Pero bueno, el estrés no solo viene del presente, viene del pasado también. Yo creo 100% que todos tenemos mucho equipaje emocional, ¿no? Andamos con los traumas del pasado, de nuestra infancia. Incluso la gente que ha tenido una infancia perfecta tendrán unos traumas. Nadie se libera de los traumas de la infancia. Empecé a pensar mucho en mi infancia y tal. Y hablé mucho con mi madre, con mi hermano. Y he resuelto muchas cosas. Con mi hermano, con mi hermana. Sí. Entonces, en ese aspecto, bien. Ya me siento libre del pasado, ¿no? Ya no ando con esa carga del pasado. Pero bueno, incluso después de solucionar todo eso, seguía con todas mis cosas. Entonces, empecé a investigar libros. Y compré un libro súper tocho, así, de una mujer que también tenía la misma enfermedad que yo. Y ella se curó en menos de un año. Ahora estoy leyendo ese libro y estoy siguiendo los pasos que tomó ella. La primera cosa que hizo fue eliminar todos los productos tóxicos de su casa, los productos de limpieza, los productos que ella usaba en la cara y en la piel. Yo no suelo usar muchas cremas ni nada, la verdad. Entonces, no he tenido que tirar nada. Pero sí que tengo productos de limpieza tóxicos. Entonces, he tirado todos. He comprado un jabón de aceite de oliva 100% natural. Y solo voy a usar eso para limpiarme y para limpiar la casa y tal. Para limpiar la casa. Y luego empiezo a hablar de la comida. Y que toda la comida que comemos es súper tóxica. Porque todo lleva pesticidios. Entonces, estoy empezando a solo comer comida 100% orgánica. He encontrado una página web que se llama cestaverde.com. Que solo vende comida y cosas orgánicas. Y solo voy a comer esa comida. La verdad, no sé, no sabe muy bien. Pero igual porque estoy acostumbrada a comer comida tóxica. Para mí no sabe muy bien. No estoy disfrutando mucho. Pero bueno, yo voy a seguir, ¿eh? Yo voy a hacer todo lo posible para curarme de esa enfermedad. Pero estoy comiendo muy poco. Porque claro, normalmente me comería patatas fritas, chocolate. Pero claro, no hay chocolate ni patatas fritas orgánicas. En donde solo estoy comiendo carne orgánica, fruta, verdura. Seguro que voy a perder un montón de peso. Pero bueno, esto tampoco me viene de mal, la verdad. Ahora estoy en ese viaje de salud y de bienestar. Estoy intentando no estresarme tanto, tener una vida más tranquila, comer bien. Y no meterme nada tóxico en el cuerpo. Esa enfermedad es una enfermedad autoinmune. Tiene que ver con las defensas y tal. Supuestamente, si sigues esos pasos, puedes curar cualquier enfermedad crónica. Si esto funciona, si acabo curándome de esa enfermedad crónica. Pues ya os hablaré en mucho detalle del libro y de todo lo que hay que hacer. Porque claro, es una forma de curarte de cualquier enfermedad. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Y por eso, pues llevo mucho tiempo sin hacer vídeos. Y también, porque es súper difícil hacer vídeos, realmente. Ahora estoy en la terraza para escaparme de mi familia. Ya os contaré qué tal. Espero que funcione. Pero sí que voy a volver a hacer vídeos. Quiero subir una vez a la semana. Más que nada, también, porque ya me han activado los comentarios otra vez. Después de dos años, tres años, con los comentarios desactivados, que no podía hablar con vosotros. Teníais que escribirme por Instagram y escribirme un correo electrónico. Pues después de todo eso, ya YouTube me mandaron un correo. Y me han dicho que ya han mirado bien mi canal. Y me pueden activar los comentarios otra vez. Me desactivaron los comentarios porque de vez en cuando mis hijos aparecen en mis vídeos. Porque claro, es imposible hacer vídeos sin que aparezcan. Pero bueno, han mirado bien mi canal y han decidido volver a activarme los comentarios. Entonces, por favor, dejadme un montón de comentarios. Siempre me hace súper feliz leer vuestros comentarios. Y otra cosa, que tengo una noticia sobre la pony que compramos. Me ha dicho la policía que no está robada. No nos la van a quitar. Va a estar con nosotros para siempre. Estamos muy contentos. Le hemos arreglado la boca. Ha venido el dentista de caballos. Le ha cortado los dientes. Todavía sigue un poco mal. La dentista tiene que volver. Pero bueno, volverá. Y seguro que vamos a acabar arreglándose la boca. Todo muy bien con la pony. Ahora Maya y Eva están de vacaciones de verano. Es todo súper, súper caótico en casa, la verdad. No se aburen. Quieren que haga cosas con ellas. Luego, Luca tiene 20 meses. Y en mi experiencia es la peor edad. No sé lo que pasa con mis hijos cuando tienen 20 meses. Pero me necesitan 24 horas. Entonces él está pegado a mí 24 horas. Menos cuando esté dormido. Y cuando duerme por la tarde voy a la hípica con las tres niñas. Todo es muy caótico, la verdad. Pero a pesar de eso, yo voy a volver a hacer vídeos. Quiero subir una vez a la semana. Y me podéis dejar comentarios. Ya no estoy deprimida. Estoy optimista. Sé que voy a vencer esta enfermedad. Y ya os contaré todo. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Y nos veremos en el siguiente, la semana que viene. Porque me voy a comprometer a subir una vez a la semana. Entonces nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.